A mí el mundo se me cayó, como bien lo dices, en el año 2000, cuando llegué al SIDA. Soy portador desde el año 95, pero yo padecí realmente el tema de VIH-SIDA, lo padecí muchos años atrás, por algunas razones que te comento. Muchos de los amigos y gente cercana a Charlie Cordero fallecieron a causa del SIDA, lo que creó en él una atmósfera distinta para acercarse a la enfermedad. Para él, todo el contexto que se vive en torno al VIH es más terrible que la enfermedad. El estigma y la discriminación fueron dos cosas que lo marcaron. No me hacía la prueba por cobardía, no me hacía la prueba, no me hacía la prueba, y viviendo situaciones muy terribles porque no solamente llegaban a la muerte, no sé si era peor cómo llegaban a la muerte, de qué manera. Cuando a mí me detectaron, mi manera de... Yo estaba en el momento de los más exitosos de mi carrera de relaciones públicas, porque era llamado yo el rey de la noche. Antes de la existencia de los antirretrovirales, llegaban a la muerte, pero en condiciones terribles. Después de que a Charlie le detectaron la enfermedad, uno de sus amigos doctores le ofreció trabajar con él en un centro de investigación, cuyo espacio después sería la fundación, que se creó con base en diversas donaciones que hicieron sus amigos. Uno no tiene por qué a veces llegar a estos extremos. En mi caso así fue. Y él estaba creando el centro de investigación, y yo estaba muy exitoso de trabajo. Y me dijo, ¿por qué no? A los seis meses que no me morí, estaba yo ganándole tiempo al tiempo. Y me dice, ¿por qué no es lo que te mueres? ¿Por qué no me echas una mano con la creación del centro de investigación? Eres una persona muy conocida. ¿Cómo puedes tener manera de llegarle a la gente? Con el paso del tiempo, la fundación ha incluido diversos aspectos que rodean a la enfermedad para estudiarlos. Es el caso del contexto de la sexualidad y su enseñanza. Nuestra misión al principio era la lucha contra el SIDA. Y a raíz de estos hechos, cambiamos nuestra misión y ahora trabajamos y unimos esfuerzos para que la población viva su sexualidad con salud y con poder de decisión. Yo voy a decidir en qué momento comienzo mi sexualidad. A mí no me puede obligar nadie, porque es un grave problema del país, la violencia y el abuso sexual. Obviamente, todo lo que tiene que ver con embarazos, también lo vemos nosotros. Evidentemente, lo que son también los temas de todas las enfermedades de transmisión sexual, por supuesto, incluyendo el tema de VIH-SIDA. Para tratar estos temas, la Fundación cuenta con expertos en el tema de infecciones, sexo y pedagogos. Hemos hecho muchas cosas en incidencia en políticas públicas. Porque para eso me he rodeado de la gente, de los expertos que yo te decía. Hay cosas que la Fundación hemos podido lograr ya muchas cosas. Desgraciadamente, hay cosas que culturalmente hablando se nos echan encima, como el machismo. Recientemente, la Fundación recibió el Plan Nacional para la Salud Sexual de la Secretaría de Educación. Además, ya han incursionado en 19 estados de la República Mexicana. El trabajo no para y buscan llegar a más espacios. Este es un tren que hemos construido y que cada vez se le suman vagones más pesados. La Fundación necesita ayuda, necesita de gente que crea en el tema de que teniendo una sexualidad sana podemos tener un mundo mejor, podemos tener un México más vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!